Hola, buenas noches Somos el cerebro de Abogado ¡Bienvenido a Lupe! Bueno, pues el grupo empezamos a hacerlo Isa, un Blas, que es un amigo íntimo nuestro y yo, pues sobre el 2003 o el 2004, algo así. No estoy muy seguro del año, la verdad, era una época bastante confusa de nuestra vida. Bueno, nosotros somos de Galicia, de la Riazbaix, y bueno, estudiar a Coruñas, a Gallega, y bueno, digamos que allí fue cuando empezamos a plantar el grupo, que se basó básicamente 20 años de teorización sobre el arte, sobre el pop y sobre la cultura basura. Y bueno, empezamos así, muy a salto de mata, que se dice, me voy a comprar una guitarra, porque tengo aquí cuatro pesetas, y pues bueno, sin ningún tipo de vistas para hacer nada, no, simplemente voy a probar, a ver si soy capaz de tocar Ponte Narita. Y nada, y nos va a ir trabajando, digamos, lo que, le digo todo lo que habíamos ingerido, pues comentándolo para, en forma de canciones, y realmente ya digo, fue todo bastante rápido, a los dos años, ya formamos con Rompilo, y nada, de posiblemente sacamos el disco en el 2007, y nada, en cambio de formación en el 2007, como si que hubo, nada, después del grupo, porque, bueno, los profesores laborales, que sigue siendo stand-up musical, realmente, y entraron, las personas que, bueno, que fueron, hicimos a la gira, y ahora, ahora siempre entraron, Rafa y Oscar, y es la formación, ahora, digamos, digamos, la más sensación que hemos tenido, y la que nos vemos, podemos ya realmente plasmar total, y eso ya te digo, siempre, estamos con los cuatro, más Blas, que siempre, realmente, sigue siendo alguna parte del grupo, ¿no? Todo bien, ni nada, pero, y nada, y, y hasta ahora, y hasta aquí, y hasta mágico. Y ya te digo, yo, a ver, es decir, a mí se me ha preguntado, hace cinco años, no, yo no tenía esperanza de cruzar el océano. De la movida, mire, yo te digo, eh, yo nunca fui muy fan de la movida, ¿vale? De la que se llamo movida madrileña, es decir, hay como fuentes que nos gustan, más cremesóbulos, con los representativos de la movida, ¿no? Me gustan un poco los legales, ¿verdad? Con la letra, sí, me gustan los legales. De Ribosarias, sobre todo, de Ribosarias, fue para ser el gran grupo, olvidado de la movida, ¿no? En base a otros grupos, pero, en fin, a ver, creo que, sí, un dinarama como Megaboy, sobre todo, con la mano de Carlos Berlán, creo que sí, bueno, el verdadero genio de toda la movida, porque, sí, sabes, son figuras internas en la música española, creo que después, hay otra parte como más rancia, que yo nunca he sido, precisamente, de voto, ¿no? Claro, mucho, aparte de, tanto, de la champó, de los atletos, ese tipo, yo nunca he sido mi fan de ese, mi existencia. Y, bueno, ya te digo, yo creo que tampoco, o sea, las asocian, pero, bueno, básicamente, por el idioma y un poco por, no sé, es que, a ver, a ver, yo, o sea, yo, yo The Vision la he escuchado desde hace, desde hace mucho tiempo, ya, realmente desde que tenía quince años, me había pasado una cita de yo The Vision con el Closer, y... Siempre he sido muy fan de Eu The Vision, es más, creo que fue más, era más fan lo típico, así, ya es cosa así, un poco ya de… y en poco, no, pero puede serlo, ¿no? Que, además es el más fan de.., yo The Vision cuando Mate era un grupo olvidado, Y nadie se ha acordado de Ubisoft, que no ahora, que todo el mundo lo reivindica, pero creo que lo reivindica de forma que no tiene nada que ver como era la herramienta de Ubisoft. Bueno, editado tenemos un EP, primer disco, y después sacamos un EP amplio con las maquetas, que eran las canciones que iban en el disco, más alguna más por ahí. Lo que pasa es que tenían un sonido un poco más, primero era un poco más distinto, digamos, otro tipo de tratamiento, las voces y todo, tenían mucho más, digamos, mucho más reverb. Y bueno, hicimos el plan de editarlo, básicamente porque, bueno, primero para sacar también las cuatro canciones que habíamos grabado a la vez que el disco. Y segundo porque, incluso con el disco en la calle, la gente nos iba preguntando por esas maquetas, porque había sido una maqueta que había llamado bastante la atención, justo ahí, entre otras cosas, por el sonido, ¿no? Y claro, y decíamos en plan, ¿por qué no meterle en el disco, en el, sabes? Aunque al principio era su single, y es más, eso, fue editado a precio de single y, sabes, y no tenía realmente... Claro, ahí, recuerdo que muchas veces nos habían criticado en plan, tenéis un disco y ya saldráis en el disco de la red. Es que realmente no era eso, es simplemente un single y, ¿por qué no meterse ahí? Y pues una especie de, sabes, no eran, no tenían, digamos, más pretensiones que esas, que no desapareciera tampoco la maqueta y no, de otra vez estar enviándola por, por internet, a la gente no nos la pedía. Bueno, pues, yo te conté, cuando tuvimos la maqueta, pues nada, la enviamos por ahí a, porque siempre vamos a varias escoras, había varias interesadas, pero Murron, la verdad, fue la que mostramos más interés. Y luego, lo que tiene Murron es que funciona, realmente, como una empresa muy profesional y da una seguridad que, a lo mejor, otras desagorácicas no te dan, ¿no? Digamos que funciona... Eh... Digamos, saben hacer los mismos trabajos, ¿no? Y la parte de promoción, institución y todo eso, vamos a hacer impecable. Y, además, nos dan toda libertad a la hora de hacer las cosas que queramos y, digamos, a todos, aceptamos consejos de ellos y ellos aconsejan hasta el punto que nosotros, sabes, nos metemos, digamos, si al final, aunque nos vamos tomando, realmente, juntamente, en cuanto, en cuanto a estrategias y todo eso, pero, digamos, la parte creativa es siempre en nuestras manos, totalmente. Bueno, ahora mismo estamos acabando de montar canciones para meternos a grabar ya en octubre, noviembre, como muy tarde. En octubre, seguramente. En octubre. O sea... ¿Legarlo en enero, febrero? Sí. ¿Legarlo en octubre? Sí, sí, sí. Ayer, de hecho, metimos tres nuevas en el concierto y tenemos unas cuantas más, pero seguimos haciendo. La intención es grabar lo más posible. Podemos hacerlo. Ahora estamos, o sea, tenemos ocho canciones, digamos, seguras ya, sabes, plan, quitando ya después de haber hecho la criba y todo eso, y, nada, tenemos que juntarnos con cinco más, algo así, para tener un margen para el disco, para poder escuchar. Pues, seguramente, un disco de nueve discusiones, un disco corto como el primero. Y... Desarrollar un poco el sonido que ya estaba hecho en el primer disco y... Y, como más. Y, como más, ahondar, digamos, en los procesos más personales y alzcamos un poco más con las influencias. Bueno, somos Tierra Gordo de Bizarro y un saludo muy grande para Marvin 3. ¡Suscríbete al canal!